hola chicas espero que se encuentren súper súper bien este día vamos a ver lindos peinados para la escuela peinados para la universidad en fin chicas estos peinados están muy muy lindos y lo mejor de todo es que si buscas ideas con peinados totalmente recogidos estos peinados están diseñados para ti comenzamos ahora vamos a continuar con este bello peinado muy fácil y sobre todo un peinado que puedes utilizar para todos los días como puedes ver únicamente tienes que estilizar tu cabello de la parte del frente y aquí únicamente y está haciendo una colita seguimos con la cola de atrás y aquí lo que ella va a hacer únicamente un enrollado con dos mechones y listo este peinado no te debería faltar en tu lista de peinado ya que como puedes ver es muy fácil muy bonito y para uso diario vamos a continuar con el peinado número 3 y aquí únicamente ella está sacando una sección de cabello y coloca una gomita seguido de esta colita sacamos una segunda sección y añadimos la primer colita este peinado es así de sencillo chicas y con estos dos mechones lo que vamos a hacer es añadirlos a una sola cola alta y listo lo puedes acompañar con una cola alta o hacer un moñito como este y listo ahora chicas pasamos a este lindo peinado este peinado yo diría que es universal ya que lo puedes utilizar si tienes tu cabello liso si lo tienes colocho si lo tienes largo si lo tienes corto en fin está muy muy bonito así que vamos a ver el paso a paso de este otro lado y únicamente vamos a sacar una sección de la parte de arriba y hacemos la primer colita seguido de esta vamos a sacar la segunda sección añadiendo la primer colita hacemos una sola y listo así sucesivamente vamos a colocar en total tres colitas y con el resto de la colita aquí únicamente vamos a hacer como como unos choricitos aquí ya es usando tu creatividad y dependiendo el largo de tu cabello si es demasiado corto únicamente lo puedes dejar suelto y si es largo como éste puedes utilizarlo de esta forma y está perfecto tanto si vas a la escuela o a la universidad ok chicas estoy tratando que estos peinados no sean tan infantiles más que todo que lo puedan utilizar niñas adolescentes y también para ir a la universidad ya que como pueden ver en los centros educativos ya no están permitiendo ir con cabello suelto así que por eso he decidido meter esta clase de peinados ahora vamos a ver una trenza holandesa en un estilo aquí en la parte del frente en este mechón vamos a separar este mechoncito pequeñito para comenzar la trenza vamos a separarlo también en tres cabos y comenzamos a trenzar esta trenza chicas en estos tutoriales como que no se ve muy bien pero estos sólo son como para tener una idea si ustedes quieren ver el paso a paso de esta trenza pueden pasar en mi canal principal yo ahí se las explico paso a paso pero en sí el método es agregando cabellos de ambos lados y esta trenza únicamente va en la parte de arriba porque recuerden que estos peinados son con cabello recogido así que esta trenza la vamos a añadir con con el resto del cabello haciendo una sola cola una cola alta y queda muy muy bonita y como te digo la puedes utilizar para lo que tú quieras para ir a la escuela o si vas a la universidad para la universidad ahora vamos a ver esta opción en cabello largo únicamente para las de cabello largo vamos a comenzar sacando una sección en la parte del centro y aquí vamos a hacer como un tipo enrolladito y ella lo sostiene con un ganchito de estos en total van a ir tres con el resto del cabello vamos a hacer una cola súper súper alta de esta cola vamos a sacar dos mechones y así de simple chicas vamos a hacer nudos y nudos uno tras otro hasta enrollar todo todo este cabello y listo como puedes ver es un peinado bastante práctico bonito y sobre todo muy fácil vamos a continuar con esta idea para cabello largo y corto vamos a separar los flequillos y continuamos sacando la primer sección de cabello colocamos la gomita ahora vamos a sacar el caminito recto totalmente dividiendo el cabello en dos y hacemos otra colita más abajo de este mismo lado aquí chicas esta colita no la vamos a dejar suelta a la última vuelta vamos a dejarla enrolladita y la idea de esto es hacer un moñito que quede más o menos así y esto mismo al otro lado sí o no que está bien bonito este peinado lo pueden utilizar si van a la escuela y también para la universidad está más que perfecto ahora vamos a continuar con un peinado bien presentable bien bonito y para este peinado vamos a hacer dos trencitas una a cada lado ahora vamos a recoger todo este cabello y lo vamos a estilizar muy pero muy bien vamos a hacer una cola alta y de esta cola vamos a hacer una trenza de tres cabos enrollamos la trenza y listo tenemos un peinado muy muy bonito ahora chicas vamos a hacer este otro peinado con trenza holandesa vamos a comenzar con tres cabos en cada vuelta vamos a cruzar mechones de la parte de arriba y mechones de la parte de abajo la idea de esto es recoger toda esta parte de cabello que hemos seleccionado como pueden ver es una sección hasta en dirección de la orejita y listo lo acompañamos con una cola alta y esta sería una excelente opción si tú estudias y quieres ir bonita todos los días espero que les haya encantado y que